Trastornos y Enfermedades de la piel. Guía de estudio para el examen teórico. Principios fundamentales. ¿Qué término se utiliza para describir cualquier marca, herida o anomalía? Lesión. ¿Qué significa leucodermia? Lesión. ¿Qué significa leucodermia? Lesión. Parces claros ocasionados por células productoras de pigmento destruidas. ¿Qué término se utiliza para describir una mancha plana o de coloración de la piel como una peca? Mácula. ¿Cuál de las siguientes opciones sobre melanoma maligno es verdadera? Es la forma más grave del cáncer de piel. ¿Qué afección también se conoce con el nombre de melasma? Hiperpigmentación. ¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de quistes de epidermis? Milias. ¿Con qué otro nombre se conoce al trastorno inflamatorio agudo denominado miliaria rubra? Sarpullido por calor. ¿Qué término hace referencia a un nebus pigmentado? Lunar. ¿Qué son los nódulos? Bultos pequeños ocasionados por afecciones como tejido cicatrizado o infecciones. ¿Qué otro nombre se le da a un nebus? Mancha de nacimiento. ¿Qué es un tubérculo? Bulto anormal sólido y redondeado más grande que una pápula. ¿Qué es la tiña versicolor? Infección de fermento de la piel que inhibe la producción de melanina. ¿Cuál es el nombre común de la infección contagiosa tiña corporal? Tiña. ¿Cuál es el término para describir una infección fúngica? Tiña. ¿Qué término se utiliza para la cuperosis? Tiña. 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 ¿Qué hace que la piel se broncee luego de la exposición a rayos ultravioleta? Aumento en la pigmentación ¿Qué es un esteatoma? Quiste sebáceo de tumor subcutáneo lleno de sebo ¿Cuál es el término que se utiliza para describir una decoloración de la piel de color marrón o pardusco? Mancha ¿Cuál es la característica de la forma de cáncer de piel denominada carcinoma espinocelular? Nódulos o pápulas rojas y escamosas ¿Qué son los papilomas cutáneos? Protuberancias o extensiones pequeñas y benignas de la piel que parecen colgajos ¿Qué son los papilomas cutáneos? ¿Qué son los papilomas cutáneos? ¿Qué son los papilomas cutáneos?